hola amigos buenas tardes bienvenidos a rafael medina jorge bueno el día de hoy vamos a mover un poco a este potrillo tresañero vamos a mostrarles cómo va en su arrendamiento y algunos ejercicios que hacemos con él espero sean de y le sirvan sobre todo no sea de su agrado está bien fresco nada más le estamos dando 180 grados vamos a meterle un trotecito en círculo para irlo calentando lo hacemos de un lado vamos a hacer para el otro igual ahora vamos a hacer el narco invertido igual círculos ahorita el trote a un lado al otro igual el narco invertido aquí le estamos checando todas las partes luego vamos a empujarlo aquí hacia adelante que caminen con el pie trasero a un lado y hacia el otro para que veamos que ya se empuja correctamente le damos lados correcto vamos a tenerlo rotando un rato más ya lo vamos a meter a un calentamiento del lado suavecito vamos a abrir el pie derecho lo mismo del otro lado para que vean como ya está más fluido a ambos lados abrimos el pie izquierdo tocamos ya vamos perfecto vamos a dejar de descansar un momento y ahora sí vamos a empezar con unos ejercicios a galope de dirección vamos a salir ahorita con su mano izquierda lo mismo que al trote vamos a meterlo al arco invertido solo que ahora se me lope cambiamos de mano ahora vamos a hacer un arco invertido hacia la izquierda me voy a llegar a los manos me han perdido el ritmo por mi voz no por su culpa lo voy a volver a poner a galopar acá vamos y lo cambio allá como se me distrajo le voy a repetir el arco invertido hacia el lado izquierdo hasta que vamos a galope lo voy a meter al arco invertido que vaya que vaya acá le da un poquito más de trabajo no importa y cambiamos la mano perfecto en este ejercicio pues ya es un poco más complejo tiene que saber bien hacer el arco invertido al trote como les mostraba es lo mismo que esto y entramos y cambiamos con lo que al galope entonces lo tiene que hacer perfectamente al trote para poder ya exigírselo al galope vamos a dejarlo descansar un momento y vamos a hacer ahorita unos ejercicios de dirección que es una línea recta abrimos un poco después de la línea recta una media vuelta cambiamos de mano línea recta otra curva y cambiamos de mano que ya son ejercicios compuestos un poco más avanzados vamos a ver que tal nos hace vamos a salir siempre a la mano izquierda tratar de ir lo más suelto posible voy a abrirlo dar la media vuelta aquí espero, 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 espero aquí primero cambio de mano perfecto vamos a dar la media vuelta a este lado abro cierro si se acelera lo voy a bajar un poco de velocidad y posteriormente lo cambio de mano perfecto como verán son ejercicios ya un poco más avanzados que nos sirven para para los cambios de mano ahorita ya le estamos exigiendo un poquito más ya está en un nivel más avanzado como tresañero y pues vemos que ya la velocidad no es un problema nos va avanzando bastante bien vamos a relajarlo ahorita un poco caminar vamos a empujarlo aquí con la pierna izquierda para que vaya hacia la derecha y con la pierna derecha para que vaya hacia la izquierda muy importante que tenga muy, muy suave esto la posición de la cabeza cambiamos que se arquee para el otro lado perfecto y acá podemos entrar bien en la posición de los pies bueno amigos pues estos son unos pequeños ejercicios que si el caballo ya lo tienen un poquito más avanzado pueden ir practicando como es el el círculo a favor el círculo invertido y de ahí el cambio de mano recuerden este es un potrillo de apenas tres años en marzo cumplió los tres años porque tiene tres años y dos meses apenas y creemos que va a muy buen nivel para su edad si no le han dado like al video denle un like y si no se han suscrito los invito a suscribirse al canal cualquier duda o comentario déjenmelo saber por ahí y nos vemos en un siguiente video hasta pronto hasta pronto